Pues gracias a Dios estamos bien, la casita de Villalba está todo bien, pues estamos vivos, dentro de todo está todo bien, estamos bien con salud y ya, te llamaré en cuanto se pueda. Ayer estuvimos con Katherine Vázquez y le mandó a decir que ya está muy bien, que la casa está bien y que por favor no se vaya a preocupar que en serio ya está muy bien. Ah, pues muy bien, gracias, me alegro haberlo escuchado y saber que están bien. Sí, sí, están bien. Pues de parte mía que, bueno, los quiero mucho, que espero en Dios que todo se recupere pronto, pues y que amo a Villalba. Sí, Katherine le mandó un video de ella, que ya se lo voy a enviar yo vía mensaje de texto para que usted compruebe que está bien y que la casa también está bien. Ok, muy amable. Gracias. No, gracias a usted. No me esperaba esto, pero gracias. Qué bueno. Me alegro mucho.